Bueno hola a todos, yo soy Alex y hoy vamos a ver un nuevo juego NFT llamado Spaceport Universe. Lo primero que hay que saber sobre este juego es que tuvo como una primera parte, hubo un juego llamado Spaceport que creo que debido a las grandes ganancias que daba, básicamente no sobrevivió y tuvo una gran caída del token y lo pasaron a Spaceport Universe, el primer juego si no me equivoco daba una ganancia del 5% de las monedas que vos holdeabas o sea por ejemplo si vos tenías 20.000 tokens de CPU te daban el 5% diario, ahora en este juego Spaceport Universe si vos tenés 20.000 o lo que tengas, la cantidad que tengas te dan el 2% diario de lo que tengas pero hay que jugarlo, ahora se los voy a mostrarlo. Bueno lo primero que hay que ver, esta es la página acá está el contrato, tenemos como se juega, videos, videos de la comunidad, lo que los jugadores dicen a ver como el tokenomics, 5% para la price pool, 1 de liquidad bueno esto la verdad no me importa nada, ven no tenemos como todas las páginas los creadores, quienes son los creadores, hay muchas cosas que no están, la verdad es medio pobre, vamos a ver tokenomics, documentos, a ver documentos bueno acá sería más o menos como el whitelist, donde explican todo, esto todo en inglés esto es un juego estilo naves, tipo gálaga se juega en la web, vamos a seguir, el token se llama spu, la dirección está en la página como vimos antes entonces, como dije, se debe tener cpu para poder ganar, como es esto, bueno se compran con bnb, en pangainswap como sabrán, la dirección, hay un 7% de slippage en la compra y en la venta, o sea en las dos vos cuando compras el token vas a perder un 7% y cuando la venda, cuando lo vendas vas a perder otro 7% eso hay que tenerlo muy en cuenta, y otra cosa en cuenta que hay que tener es que para proteger, como dice acá la economía de los bots, durante los primeros 5 minutos, después de que vos compres el token vas a tener un 48 de slippage, después de las 24 horas de que hayas comprado el token vas a tener un 35 de slippage en cuanto a la venta, cosa de que la gente no entre y venda pasados menos de 5 minutos o menos de 24 horas que no se puedan ir tan rápido, ya luego desde las 24 horas el slippage baja a 7% y queda ahí para siempre por ahora, a menos que pase algún cambio tiene algún plan para quemar tokens, acá dice que si, en un futuro se verá, por ahora no hay forma nos explica el juego, que ya se lo voy a mostrar, es de naves, inspirado en calaga, ya lo dije antes tiene una tienda dentro del juego, que esto es space cash, es un billete que se gana dentro del juego que no es un token, o sea, nos sirve para intercambiarlo, no es plata real, digamos así que mucho no nos importa sigamos bueno, acá tiene nfts, se pueden comprar nfts que te aumentan la tasa de ganancia y la velocidad con la que ganas lo que son los puntos en el juego, que los puntos a su vez se transforman en el dinero que vamos a ganar en los tokens que son el dinero pero bueno, se pueden comprar nfts que son como cartas creo que son 5, son 5 los máximos y te dan, acá están los 5 creo que sale cerca de un bnb cada uno, por eso a mi me pareció bastante caro y yo decidí no no invertir en esto, pero bueno, es una cosa que, sí es interesante, o sea, se pueden comprar son 7 entonces, se pueden comprar estos 7 nfts que cada uno te aumenta un 10% la velocidad en la que vas a conseguir ganar los puntos necesarios para que te den tu 2% diario y además te aumentan en 0,1% tu límite de ganancias o sea, si vos tenés uno de estos nfts, en vez de 2% diario vas a poder ganar 2,1% diario ¿se entiende? así cada uno hasta el límite, que si tenés 5, el límite es 0,75 o sea, vas a ganar 2,75% de los tokens que tengas holdeados en tu billetera diario seguimos, ganador ¿cuánto es el límite para ganar? esto es lo que le explicaba antes ¿cómo recibiré mi recompensa? bueno, entonces, vamos de nuevo el juego es así, vos vas a PancakeSwap, compras el token y lo vas a tener en tu billetera como yo, yo lo puedo mostrar acá a ver yo acá tengo el token, tengo 29.300 SPU como ven, no sé si se va a ver, creería que sí de esos 29.300 SPU, yo jugando, puedo llegar a ganar el 2% diario como máximo puedo ganar menos también, pero como máximo el 2% esto cada 24 horas que se va a reiniciar a las 12 AM UTC 12 AM UTC que acá en Argentina serían las 9 PM de la noche ¿cómo verificar? bueno, eso se los muestro después se pueden dar becas, se puede, por si vos no querés jugar puedes comprar los tokens y pasar un link de referidos que le permite jugar a otra persona y ella jugando la plata se va a dividir no sé bien cómo es el tema porque no hice becas pero sé que se puede, así que eso está interesante por si alguno tiene esa idea remisión a ver, mi amigo se conectó esto no importa referencias rápidas, registro de cambios, nada bueno, vamos a volver a la página bueno, acá vamos a entrar a Play to Earn bueno, una vez que tocas Play to Earn te lleva directamente a la página de lo que es el juego o sea, es esto el juego es esta pantalla con una nave que la podés controlar tanto con el mouse como con las flechas del teclado acá tenés el Play to Earn acá lo del Space Cash que yo decía que es plata que te da el juego por ganarle a los jefes de los niveles que te va a permitir cambiar el color de las naves cambiar el color de la bala del láser comprar mundos que esto es importante para seguir avanzando yo recién tengo 2000 porque llevo solamente 4 días jugando al juego este es el NFT Marketplace este Check Earn este no estoy seguro que es a ver vale, nos lleva de nuevo a la página del juego no, esto no es importante entonces esto ni idea que es los controles opciones el Telegram o el Discord del juego que eso también estaba en la página por supuesto es importante si te vas a meter siempre a un proyecto a un juego NFT estar dentro del Discord del Telegram del Twitter para saber las noticias al minuto al minuto porque siempre pasa que hay booms que pueden hacer la moneda subir muchísimo o en otros casos desplomarse y es importante saberlo para anticiparse a los demás siempre bueno acá pones PlayTwearn como ven está el mundo 1 el mundo 2 yo por ahora como dije solo tengo el mundo 1 ya después lo voy a mostrar como se juega y como es el juego bueno vamos a ir a lo que nos importa el ganar dinero entonces voy a entrar a una partida vos entras acá al mundo 1 con tu nave vos tenés que lograr hacer una cantidad según los CPU que tengas holdeados vos vas a tener que lograr una cantidad de puntos necesaria como ven cada nave que mato me da unos 200 300 350 un score entonces yo por ejemplo tengo que tengo 29.000 CPU holdeados tengo que llegar a una puntuación no sé de 100 millones de score entre no en una sola partida en todas las partidas que juegue cuando llegue a 100 millones de score me van a dar mi 2% diario eso día por día o sea ojo no es un juego tan fácil hay que jugarlo lleva tiempo bueno tocando las naves tocando luego después te disparan te van sacando vidas ahí como ven perdí y una vez que vos perdés tenés que ir a save score acá me dice perfecto hiciste 23.500 puntos tocas save score que es guardar guardar puntuación se te abre el metamask te dice querés guardar pones firmar hay que esperar que nos aparezca un mensaje en azul que se guardó correctamente ahí está score guardado submitted ponemos back y ya podemos ir a la pestaña de recompensas que se encuentra acá arriba play rewards vamos acá bueno estoy para antes primero muy importante tener siempre que acá en connect se vea la billetera es un error que puede pasar y si no conectas tu billetera como acá la acabo de conectar si no la conectas lamentablemente la puntuación que hayas hecho lo que acabo de guardar recién pues no va a contar y vas a ver jugado al pedo básicamente para nada así que bueno primero ver que este es la wallet acá muy importante luego vamos a rewards rewards que acá nos va a aparecer esto no estoy seguro para qué es pero bueno dice que te elijas un username un apodo alex submit firmar ya lo hice un montón de veces la verdad para mí no cambian nada se refresca la página si no me equivoco como ponemos recuerda no no sé no estoy seguro si tiene algún uso y acá esto es lo que nos importa play and earn y refer si quieren tener un referido sería copiar el link de referido acá y parcerrselo para que vayan jugando los dos vayan ganando ahora acá en play and earn básicamente como ven aparece primero daily igual esto vos todos los días tenés que llegar a un 100% que significa si vos llegas al 100% acá quiere decir que ya alcanzaste el 2% de las ganancias máximas de lo que estabas holdeando entonces yo cuando juego como recién que había hecho 25.000 puntos vengo acá y me fijo y me va a parecer que hice un 1% del juego 1% tantos dólares ¿no? ¿se entiende? bueno yo acá ya hice el 100% tuve que dejar un poco para explicar mejor lo del video pero básicamente vos tenés que jugar hacer una puntuación acordarte de guardarla siempre porque si no guardas tu puntuación no va a contar guardar tu puntuación y que aparezca el mensaje azul puntuación guardada una vez que aparezca eso ya te podés ir a rewards y fijarte con esa puntuación que hiciste por ejemplo llegaste a los 2 millones de puntos que no es tan difícil después si quieren si alguien quiere ver un gameplay lo voy a dejar al último para el que lo quiero ver si el que no lo quiero ver se va si vos llegas a los 2 millones de puntos venís a rewards y te va a aparecer con 2 millones de puntos hiciste un 10% del Daily Goal con eso con ese 10% que hiciste ganaste tantos dólares y que o sea vos en realidad ganas el token en CPU pero ya directamente acá te lo transforman y te dicen cuántos dólares valdrían esos CPU que ganaste yo como dije anteriormente como tengo casi 30.000 CPU hoy con el Daily Goal con el 2% que hice gané unos casi 600 de CPU que a día de hoy con el valor que tiene serían 38.25 dólares y acá me aparece lo que fui ganando día tras día acumulado o sea el total de lo que fui ganando otra cosa muy importante entonces todos los días venía a rewards tocas este circulito que te muestra se te va actualizando las ganancias fíjense que ahora aumentaron las ganancias ¿por qué aumentaron las ganancias? porque va con el valor del SPU si el SPU sube que acá lo tengo como ven está subiendo si el SPU sube mis ganancias por supuesto también aumentan en lo que es dólares o sea aumenta el valor entonces y otra cosa importante cada 24 horas como dije antes a las 12 AM UTC se reinicia lo que es este contador o sea vos tenés que llegar al 100% que sería el 2% de las ganancias del token que estás holdeando y reclamarlo siempre antes de las 12 AM UTC ¿por qué? porque si vos no lo reclamas se va a reiniciar no se acumula la ganancia no se puede acumular todos los días tenés que climear tu ganancia del día ¿ok? eso es muy importante y otra cosa importante que si por ejemplo yo lo reclamé acá por ejemplo yo lo reclamé la última es a las 23 y 26 lo voy a poder recién climear nuevamente pasadas las 23 y 26 o sea vos podés climear cada 24 horas pero a las 12 AM UTC se reinicia el contador entonces hay que estar atento a esas dos cosas ¿ok? yo ya siempre me pongo una alarma a esta hora para apenas termine climearlo ¿por qué? porque si esto me llega a las 24 básicamente voy a perder un día de ganancia es algo que no sabía antes de entrar al juego y y bueno ahora ya está ya no lo puedo cambiar así que no me queda otra que hacer esta jugada bueno como ven esto es lo que gané ¿qué faltaría? algo que me faltó decir es que el token este o sea esto es importante el token por ejemplo yo tengo 29.000 vamos a ponerle tenés 10.000 10.000 tokens ganas el 2% acá diría 200 vos ganarías 200 de CPU y estos 200 de CPU vos cuando tocas climear acá te aparece la ventana de metamask confirmar y directamente en tu metamask ya vas a tener los 10.200 de CPU o sea esto ya se suma a tu billetera ya está en la billetera tus tokens no están dentro del juego siempre están en tu billetera esto es importante y está bueno porque puedes cambiarlo directamente vas a Pancake y lo cambias rápidamente por los dólares que son ¿no? eso está muy bueno y otra cosa que hay que tener en cuenta que es un interés compuesto entonces por ejemplo vamos al Excel vos tenés 10.000 y por lo que es por día vas a ganar esto por el 2% vas a hacer 200 por día ¿no? entonces ya el próximo día vas a tener 10.200 pero el siguiente día vas a ganar el 2% de estos 10.200 ¿se entiende? o sea vos a ver si esto sale bien estarías ganando 204 de CPU al contrario que los 200 que ganaste el primer día ya estarías ganando 204 y así esto va a ir aumentando está aumentando día tras día lo que va ganando va a llegar un día que vas a ganar 250 y otro día vas a ganar 300 y así es un interés compuesto y eso está muy bueno y muy interesante o sea pongámosle vos en 10 días sería 2% diario cada día vos no estás ganando en 10 días el 20% estás ganando más que el 20% ¿por qué? porque es un interés compuesto entonces yo por ejemplo compro 10.000 CPU y lo que son en 20 días por ahí gano un 23 o 24 o 25% no sé tendría que sacar la cuenta pero no estoy seguro de cuánto dicho esto creo que ya expliqué todo cualquier otra pregunta que tengan sobre el juego me la hacen abajo una vez que llegas al 100% diario podés seguir jugando si querés pero no va a servir de nada no vas a obtener mayor ganancia de la que hice hoy yo hoy hice 40 dólares en estos 3 días que estuve jugando hice 116,69 esto como dije lo podés actualizar tanto lo que ganaste como lo que vas a ganar obviamente se actualiza en lo que es dólares en el SP1 y bueno es que se puede seguir jugando pero no vas a ganar más básicamente que siempre se acuerden de la billetera esto es muy importante que esté su billetera acá por favor porque si no van a jugar perdiendo el tiempo o sea no va a servir para nada no les va a servir para ganar dinero digamos ¿no? entonces vamos a mostrarles cómo es el juego para que lo vean más o menos el gameplay vale agarro mi nave vamos a play to earn enter se juega con las flechitas y con el espacio con el enter bueno hacen las acciones mundo 1 ya en un futuro jugará el mundo 2 supongo que me darán más puntos o será más rápida la ganancia para llegar a ese 100% diario y que me den el 2% de mis tokens holdeados bueno básicamente el juego es esto lo voy a poner en cámara rápida para que vean cómo juego yo y ahí nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, seguro cómo se tiran los misiles. Tendría que verlo para mejorar un poco mi juego y avanzar más. Pero bueno, yo siempre suelo matar a Elon. Siempre es el mismo jefe en el mundo 1. Ya en el mundo 2 cambiará. Básicamente se hace un poco repetitivo ya varias veces que juegas, pero bueno. Ya irá cambiando. Y además se gana plata, chicos. Eso es lo importante. Bueno, ahí lo maté. Ya como ven, mi tiro cambia. También están estos poderes que hay. O sea, está bueno. Se hace divertido la primera, segunda, tercera vez que juegas. Pero ya se te hace repetitivo. Yo ya maté a Elon más de, no sé, 20 veces. Así que bueno. Así que bueno, lo voy a dejar acá con P. Algo que está bueno. Pueden poner P, pausa. No sé. Se ponen una música detrás para jugarlo. Muy importante. Lo último que decirles, chicos. Esto solo es una recomendación de un juego NFT. Yo no soy ningún asesor financiero. No les aseguro que el juego vaya a prosperar. Vaya a ir para arriba. Y vayamos a ganar todos muchísimo dinero. O sea, al juego, fíjense que arrancó en la preventa. Salió en 0.04. Luego el token, bueno. Lo que fue en que salió el token. Salió en los 0.11. Básicamente subió hasta 0.15. Bajó un montón. Yo pensé que acá, como había visto una resistencia acá. Había tocado, pensé que, no sé, una resistencia bastante floja. O sea, asumí y compré. Asumí que iba a subir y compré acá. O sea, compré los 0.07. Fíjense. Ahora justo, justo ahora está tocando lo que sería la resistencia. A ver si atraviesa. Sería un gran indicio de que el juego va a ir para arriba. Pero bueno. Fíjense que bajó. Tuve mucha pérdida. Muchos. Estos son 10. No, estos son horas. O unas horas de un poco de pánico. No pasa nada. Yo prosperé. Creí en el juego. Creí en el proyecto. Y por eso es que invertí. Y si no, no hubiera invertido. Pero como digo, es una recomendación. Vean siempre por ustedes mismos el proyecto para decidir si meterse o no. Dicho esto, espero que les haya gustado el video. Un placer. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!